Deje la persecución, el particular pedido de Luis Fernando Camacho al presidente Luis Arce Catacora. Al presidente Arce le digo que deje la persecución, que respete las libertades de todos. Presidente, tiene una responsabilidad enorme con Bolivia. La pandemia y la crisis económica nos azota fuertemente. En usted está la decisión. Yo le ofrezco como gobernador que trabajemos juntos para superar estos problemas y así poder ayudar a salvar vidas de Bolivia. Porque hoy hablamos de vidas. Hoy las decisiones que tomemos pueden dejar a un hijo sin su madre o a una madre sin su hijo. Recapaciten su actitud hacia Santa Cruz, hacia las regiones que no se sometieron a votar por una opción política e ideológica distinta a la suya. Usted tiene la obligación de gobernar para todos. Las regiones de Bolivia y sobre todo, presidente, no somos los dueños de la plata del pueblo. Somos sus servidores públicos, somos los empleados del pueblo. Tenemos un mandato y debemos cumplirlo. Si no cambia la actitud hacia Santa Cruz, si continúa con el amedrentamiento y la persecución, si nos sigue lastimando con medidas económicas que nos asfixian, lo único que nos queda es defenderlo. Y usted sabe que lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien.